Ayer se realizó la vigisimo segunda ronda virtual Somos Colombia, un espacio para contribuir a la reactivación de la economía nacional a través de la generación de oportunidades de relacionamiento entre las empresas micro, pequeñas y medianas del departamento y firmas nacionales e internacionales de diferentes sectores económicos. Este espacio forma parte del programa de emprendimientos productivos diversos de Ecopetrol, en donde se convocaron 24 conocedores del mercado quienes recibieron información de bienes y servicios de 80.000 pymes de sectores como alimentación, dotación, transporte, hotelería, ferretería, papelería, entre otros. Durante el encuentro se realizaron más de 150 reuniones en donde se buscan acceder a nuevos mercados y de esta manera dinamizar la economía de la región. Ecopetrol promueve mercados inclusivos diversos para aquellas personas que tienen difícil acceso a los mercados laborales. Por esta razón, de las 80.000 pymes, muchas provienen de poblaciones vulnerables, como campesinos, mujeres cabezas de hogar, excombatientes, víctimas del conflicto armado, afrodescendientes, grupos étnicos, entre otros. La actividad fue liderada por Ecopetrol en alianza con las cámaras de comercio de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Nordeste Antioqueño, Aguachica, Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano.